Ey mi mono, ahí viene la chola Ah ok, toca yo, ahí viene ¿Qué tal mi chola? ¿Nos echamos un buen cumbión? Y ya llegó la chola Sola vine llegando Viene bailando sola Y te vine gozando Y baile la chola Para todos los barrios De Aguascalientes Y después de unos años Vuelve la mera mera Caña de noche ¡Monoscopia! 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 Y pégate mi mono Miguelón, Miguelón, vámonos al baile, Miguelón A huevo, mi mono Y ya viene con la chola, sola viene llegando Viene bailando sola, y ya viene gozando Que ya llegó la chola, sola viene llegando Viene bailando sola, y ya viene gozando Gozando, gozando Prendete, préndete Y que suene el acordeón mi zurdo Claro que si mi mono Y así suena la mera verma, los monos Mañana le damos, mami No, síguele Para los cumbieros de Monterrey Zup, zup, zup Pasito mi mono Vuelva, vuelva, vuelva Y suenan las puertas mi canción Y la congulita También la baila Ya llegó la chola, sola viene llegando Viene bailando sola, y ya viene gozando Y ya viene gozando Que ya llegó la chola, sola viene llegando Viene bailando sola, y ya viene gozando Gozando, gozando Que no le has Me dijo Y sigue el ritmo diferente Monos cumbian Y en la selva El molito Ahí lo veo, eh ¡Sale!